Hola, mi nombre es Marlon Nazate, soy coreógrafo, director, bailarín y actor. Pertenezco al colectivo de danza y música Raíces Errantes. Soy bailarín hace 12 años, conocí la danzabuto hace alrededor de 7 años. Me interesa mucho por la cercanía que tiene con la libertad del cuerpo, con el ir a lo más profundo de las razones de por qué un cuerpo se mueve, de romper patrones de la danza que era muy necesario romper. Con el colectivo Raíces Errantes venimos haciendo un trabajo de improvisación de música en vivo y danza. Es muy enriquecedor poder tejer esos dos lenguajes. Raíces Errantes es un colectivo que ha ido juntando artistas, bailarines y músicos. Actualmente estamos trabajando en una obra llamada Oscuro Fértil. Buscamos explorar parajes profundos del cuerpo, de la psiquis, del territorio, de la animalidad, de lo vegetativo, de lo mineral. Es una propuesta que busca impulsar la libertad artística y el potencial artístico de cada uno de sus integrantes. La conexión con la naturaleza, cada integrante la vive desde su propio proceso y desde su propia cotidianidad también. Para la improvisación se requiere maestría. La música, de hecho, la partitura en la música se creó porque los grandes improvisadores, al ver los resultados que iban obteniendo, querían guardarla. Es al contrario. Las marcaciones y las plasmadas se sucedieron a la improvisación, no al contrario. Entonces, el trabajo que realizamos en Raíces Errantes también es con artistas que tienen ya un grado de experiencia para que con todo el bagaje artístico y la trayectoria que tienen, poder correr riesgo. La experiencia es la que te permite saber que no estás haciendo algo sin profundidad, algo superficial o banal o trivial. La experiencia es la que está cargando también a los movimientos. Los movimientos pueden ser improvisados en ese momento, pero es la experiencia, es cada escenario en el que has bailado, es cada espectador del cual has recibido su energía y al cual has dado tu energía, es cada obra que ha pasado por tu cuerpo la que en ese momento llega a instaurarse también. Y eso hace que los movimientos, por más que sean improvisados, no sean superfluos, sino que sean potentes y más vivos. Lo interesante de la danza butó es que es subversiva con la concepción de la forma. El butó deforma la forma, la pervierte, la erotiza, la transgrede. Esto es muy exquisito porque al mismo tiempo no significa que hagamos cualquier cosa, es un caos controlado. Entre más loco es un artista, tiene que ser más cuerdo, más sobrio, para saber cómo encaminar esa locura y que la obra sea poderosa, que rebase incluso las concepciones estéticas de cualquier espectador o crítico. Como director yo no quiero llegar a la parte mental o racional del espectador, quiero llegar a su subconsciente. No manejamos el texto aristotélicamente, lo manejamos más poéticamente. Usamos las metáforas, usamos la analogía, usamos la imagen, porque queremos que el espectador se llene de estímulos y entre a su subconsciente. Cuando un espectador ve un cuerpo bailar, empieza a moverse. Cuando un espectador escucha a un músico tocar, empieza a moverse. Lo que nos interesa es saber qué es eso que se mueve y que eso que empieza a mover la danza y la música sea algo profundo, que ese estímulo, que ese impulso tenga un nacimiento en algo profundo de él. Esperamos que el trabajo que realizamos pueda circular en festivales, en bienales, de alto nivel. No le tenemos miedo a ningún tipo de escenario, la verdad. Para mí, un ejercicio importante del arte y de los más importantes, me parece, es el parricidio. Tienes que matar a tu maestro. En el sentido artístico, tienes que superarlo. Es la mejor manera de honrarlo. Llevar su propia información, su propio conocimiento mucho más alto. Y creo que el artista también, consigo mismo, tiene una responsabilidad de llegar al índice. Puedes tener como artista visiones muy superficiales del arte y del artista. Tu relación con el arte y con el ser artista puede ser muy superficial, pero también puede ser muy profunda. En ese sentido, es desafiante el poder apuntarle como grupo también a presentarse en esferas de alto nivel. Tener circulación, tener presupuesto, tener público, pero estar en actividad. No queremos que un trabajo que sea profundo y sea exquisito se pierda por falta de presupuesto, que es algo que pasa mucho en Sudamérica. Es difícil que los artistas o que ciertos grupos accedan a esos públicos y es difícil que ciertos públicos accedan a ciertos artistas. Lo importante es el punto en el que los estilos de vida se van transformando para que el aspecto económico incluya el consumo. Yo veo que a partir de que México, Buenos Aires, Chile, Ecuador, Colombia reciben la influencia de maestros de danza y todo, empieza a liberarse el cuerpo. Y empieza a liberarse el cuerpo en muchos aspectos, no solo en el dancístico, en el artístico en general. Hay mucha gente que se ha permitido entrar a bailar y siento que todo eso en algún momento va a empujar a las mismas autoridades y a las mismas dinámicas de gestión y de producción a abrir sus presupuestos y sus espacios para que un arte más libre y más dinámico y con más matices a nivel estético y técnico empiece a cobrar otra proyección. Gracias.